Yo veo pasar, nada especial, una simple chica sin yaar Te veo venir, conozco tu plan, pero te falta naturalidad Actuas, no perteneces, no, actuas, no lo mereces, no Actuas, pero careces de astucia, de gracia No tienes nada original, bye, no te registro, fush, te vas, fush, te vas No estás invitada, bye, no te registro, fush, te vas, bye, bye, nadie te esperaba Bye, no te registro, fush, te vas, fush, te vas, no estás invitada Bye, no te registro, fush, te vas, bye, bye, nadie te esperaba Yo veo pasar, nada especial, una simple chica sin yaar Te veo venir, conozco tu plan, pero te falta naturalidad Y sigues ahí, soñando con ser, pero no ves que yo tengo el poder No quieras brillar, llamar la atención, a nadie le interesa tu opinión Actuas, no perteneces, no, actuas, no lo mereces, no Actuas, pero careces de astucia, de gracia, no tienes nada original Bye, no te registro, fush, te vas, fush, te vas, no estás invitada Bye, no te registro, fush, te vas, bye, bye, nadie te esperaba Bye, no te registro, fush, te vas, fush, te vas, no estás invitada Bye, no te registro, fush, te vas, bye, bye, nadie te esperaba Bye, no te registro, fush, te vas